¡Suscríbete! ¡Dime! ¡Dime, juicio! ¡Calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, qué chula! ¡Te quedan las falditas! ¡Ay, qué chula! ¡Te quedan mamacitas! ¡Súbalo chinga! ¡Súbalo chinga! ¡Súbalo chinga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Unti! 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 ¡Ay mamacita! ¡Unti! 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 ¡Ay mamacita! ¡Súbalo chinga! ¡Si hay conflicto! ¡A la radio! ¡Ay no y cuatros! Súbalo chinga. Súbalo chinga. Súbalo chinga. Súbalo chinga. Súbalo chinga. Una vez yo dije mil felicidades completas Me tiró lo dicho y esa es palabra felicidad Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una ruta Que si las querías ingresé mayormente Pero me olvido y yo no pregunto por qué Ella me decía yo te quiero y tú no sabes Y si yo te dejo es por culpa de mi padre Ella para mí fue lo que siempre pedía Dios Y yo para ella quizás fui una elección Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tu vida te ha dejado Dime por qué no me hiciste llamar Yo te quiero y te adoro Y tú me vas, tú me dejas solo Yo te quiero y te quiero y te quiero Entonces musimy a llamarle Tenga que la investments Vuelve a cantar a todo el que sube ¿A qué se arrepienta? Pues ya me he nacido Dice que la vida no tiene sentido Quiero que suceda, que yo sí te entiendo Yo sé cómo se siente, el que está sufriendo Tiene mal con un toque, y ahora la espera De la tormenta, pues fiel en la carne Entonces reirá El mambo con sentimiento De llevar el banco Para ti y mi amor ¿A qué se arrepienta? ¿A qué se arrepienta? ¿A qué se arrepienta? ¿A qué se arrepienta? Haces el amor, a veces muy triste Tanto que te quiso, tú no me quisiste Pero vuelvo a darlo, así estoy contigo El perfume de la cama, aunque no haya herido Hoy está sufriendo, cumpliendo martirio Y a pesar de todo, siendo un gran alivio Con todo el que sufre, que nunca consueve Este yo será, lo reno del cielo Como dijo Jesús Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama Yo entro de la cama, yo entro de la cama ¡Suscríbete al canal!